En la plaza de San Pedro del Vaticano, ante más de 15.000 personas congregadas, el Papa Francisco instó a cristianos, judíos y musulmanes a rezar por la paz, al destacar una iniciativa que busca elevar una plegaria multitudinaria este jueves 8 de junio. En el momento de la pregación, en la recorrencia del encuentro en Vaticano, entre mi, el cumpleado presidente israeliano Pérez y el presidente palestinense Abbas. En nuestro tiempo hay tanto necesidad de pregar cristianos, ebreos y musulmanes por la paz. ¡Gracias por ver el video!